La práctica del combate se lleva ejerciendo desde el principio de la humanidad, ya que está orientado principalmente en la supervivencia, defensa personal y defensa del territorio. La primera representación de una pelea en el mundo del cine fue en una película china del año 1928, llamada The Burning of the Red Lotus Temple. Esta mostraba el uso de artes marciales, donde para enfatizar los golpes se hace el uso de efectos dibujados a mano. En el apartado del stop-motion, el primer largometraje que implementa acción durante la trama es el título de King Kong, del 1933, donde se puede ver una escena del gorila gigante peleando contra un dinosaurio, siendo una película muy influyente de la época en cuanto a efectos especiales. Durante toda la película, se implementa también una técnica usada en animaciones más actuales, consistiendo en el matte painting y el uso de un plano fijo sin cortes donde se desarrolla toda la acción. Pese a que los avances técnicos para el stop-motion han crecido mucho con el paso del tiempo, el transmitir la fuerza de los golpes y el impacto al espectador sigue siendo una tarea difícil de llevar a cabo, ya que se necesitan hacer efectos en post-processing. En primer lugar tenemos a Popeye, en 1929. Es de los pocos cartoons de la era dorada que, aunque seguía la fórmula de mantenerlo todo a nivel familiar, intentó homenajear a un estilo de pelea, el boxeo, con la manera en la que su personaje principal interactuaba con los problemas. Popeye empezó a usar las técnicas de las líneas de impacto y la replicación de un arte marcial de la vida real. En 1984 tenemos Dragon Ball, uno de los animes clásicos, donde se empezó a jugar con el concepto de velocidad, tensión y proximidad. El uso de blur frames, cortes de frame entre la preparación de un golpe, el impacto y el resultado se usaron para ver que el golpe es mucho más rápido de lo que realmente es, y el uso extensivo de impact frames y líneas de impacto. Este uso intensivo se debe al intento de replicar las escenas de los mangas. En estos, debido a las limitaciones, se quiere resultar el impacto de cada golpe en cada panel del manga. También se empieza a usar comúnmente en la animación 2D, el moving background, o el fondo en movimiento, que consiste en mantener la animación en primer plano estática o minimalista, mientras el fondo se mueve para que parezca que el personaje se está desplazando muy rápido en un espacio. En 1994 tenemos Batman y Spiderman. Al verse la popularidad que alcanzó Dragon Ball, otros mangas no tardaron en empezar a hacer sus propias traducciones al medio animado, pero mientras tanto, en el mercado occidental, no se quedaron atrás. Los titanes de los cómics de superhéroes Marvel y DC vieron un mercado explotable y decidieron lanzarse a la animación. En el 98 y de camino a los 2000, se popularizó mucho la animación y en específico las series de acción empezaron a coger vuelo. Por el lado de Disney, tomaron la decisión de sacar Mulan, un giro de instintos usuales historias de princesas y caballeros. Mulan es sobre una mujer que elige tomar el lugar de su padre cuando es llamado a la guerra. En esta película, la acción está a desbordar en comparación con antiguos trabajos de Disney. Y por si fuera poco, al ser en la época de los unos invadiendo China, todos los combates están estructurados sobre una base de artes marciales, una de las primeras obras en traer artes marciales animadas a la gran pantalla. Aunque Dragon Ball en parte estaba basado en artes marciales, la naturaleza del entorno lo llevó lejos de esa ruta. En cambio Mulan se mantiene con los pies en la tierra en este aspecto, cosa que las animaciones por venir usaron mucho. Cartoon Network, conocido mayormente por sus animaciones de dibujos divertidos y más que todo cómicos, hace su propio acercamiento a las animaciones de acción. Las Powerpuff Girls o las Supernenas eran sobre todo una serie de tres niñas creadas químicamente que nacieron con superpoderes. Dado que tienen poderes, hace falta supervillanos y con estos vuelven las peleas estilo cómic, vistas antes en Superman. Juntan el uso de impact frames con la tensión de proximidad, ya que muchas de las peleas más importantes son contra oponentes gigantes monstruosos. Vuelven también los cortes, la aceleración de frames y el uso en general del motor de animación que poseía Cartoon Network en ese momento. Esto les deja capturar este sentimiento de supergolpes, eye-phrase frames y moving backgrounds, así como el trabajo de una cámara excelente a la hora de posicionar a la audiencia dentro de la acción, siendo una gran ventaja directa que tiene la animación sobre live action. En 1999, Naruto se ha convertido en un clásico en cuanto a confrontaciones. Aprendiendo de animes y mangas anteriores para su adaptación del manga al anime, utiliza todas las técnicas explicadas anteriormente de manera magistral. Impact frames, blur frames, slow motion, jugar con el entorno, camera panning, además de añadir su toque de hacer setup y payoff emocional. En 2001, cabe destacar que Cartoon Network con Samurai Jack quería llegar a un sitio distinto. Mientras que las Powerpuff Girls seguían teniendo un aire infeliz y más alegre, Samurai Jack da un giro a lo serio. Cada momento es cuestión de vida o muerte, cuando empiezan a volar los espadazos de Jack. Lo que hay que resaltar de esta serie es que se opta por dominar una técnica en vez de usar todas y mezclarlas, como hizo por ejemplo Naruto. En este caso, usaron la velocidad, resaltando lo rápido que van los golpes de Jack, con saltos de frame y blur frames, convirtiéndose en el aspecto más destacable. Si se ha notado una gran falta de 3D en el apartado de acción es porque la había. Nadie se sentía cómodo aún con la animación 3D y menos con hacer secuencias de acción. En 2003, uno de los atrevidos fue Código Lyoko, que, sin dejar atrás el 2D, para la mayoría de sus escenas de acción usaban el 3D, que ocurre en un mundo digital aparte del mundo real de los protagonistas. Al ser un campo relativamente nuevo, usaron un número de técnicas limitados, específicamente el panning y el framing de las escenas que se hicieron clave para resaltar la acción, ya que la animación como tal se basaba en hacer que los personajes hicieran acrobacias hasta dar en un punto débil específico de los enemigos. Esto les permitía hacer que sus animaciones 3D se veían algo rústicas y cortadas, y lanzían sentirse dinámica. También trabajaron muy cuidadosamente la cámara, los zoomings y los cortes entre golpes. En 2005, Avatar hace su propuesta de combate, su propia visión de un mundo fantástico, y en vez de inventarse la mayoría del combate y basarse en algo para darle la lógica, los movimientos de los personajes en combate retoman y dominan el basarse en artes marciales. Los maestros de los cuatro elementos y sus movimientos se basan en artes marciales distintas que hacen juego con el elemento correspondiente. Gracias a esto, las peleas se sienten más reales aún estando en un mundo fantástico con gente que tiene la habilidad de controlar estos elementos. El trabajo de cámara se convierte en la fuente principal de transmisión de la fuerza, con un movimiento errático cuando impactan los golpes, el slow motion para resaltar los momentos clave y el control de tiempo y blur frames se hacen servir dependiendo del setup emocional. En 2008, Kung Fu Panda defiende los estándares de 3D en cuanto a combate animado. Es un combate basado en artes marciales, pero además es creativo, como con su cast de personajes, que son todos animales con distintas formas. El combate pudo hacerse muy creativo, con las técnicas de zooming, panning y slow motion como gran enfoque para los impactos. El trabajo de cámara también es una gran ayuda para seguir las escenas de acción a gran escala. En 2017, Attack on Titan hace el boom. Las secuencias de Attack on Titan son siempre muy ágiles de parte de los humanos que pelean contra los titanes, y los retos están siempre en los más altos que pueden estar. Cada error humano cuesta una vida. El enfoque es en la velocidad y agilidad, cosa que la cámara y las líneas de acción nos deja claro. Más adelante, cuando el personaje principal obtiene acceso a convertirse él mismo en un gigante, cambiamos totalmente de paradigma. Las peleas de gigantes son impactantes, fuertes, donde un error no es la muerte, pero sí una desventaja. Esto puede verse como un enfoque distinto en el apartado de artes marciales y peleas de superentidades, usando sus poderes para obtener ventajas. Esta juxtaposición, mezclada con enseñar la escala de los titanes, cambia totalmente y se usan modelos 3D en una serie mayormente 2D. Esto hizo que los espectadores cayeran enamorados del combate. Si a esto le añadimos lo bien montada que está la trama, y el significado que se le añade a los combates una vez los vuelves a ver, sabiendo lo que ya has aprendido por la primera vez que lo has visto, hace que la serie tenga un rewatch totalmente distinto y único. En 2021 se estrena Arkane y estremece el mundo de la animación, poniendo modelos 3D con texturas estilizadas en 2D encima, mientras añadían efectos especiales como líneas de impacto, chispas, fuego y más. Además de tener control sobre cómo quiere hacer sentir a su audiencia y de construir una historia que mantiene su interés, desde el primer momento cada acto contiene una, como mucho dos secuencias de combate que están magistralmente coreografiadas. Los personajes pelean muy acorde con su personalidad, lo cual les añade mucho carácter y satisfacción a la hora de ver esta serie. Y finalmente, una serie que salió este mismo año en 2023, Trigun Stampede, un remake que se parece a la serie de Trigun pero en 3D. Las sombras y el movimiento están pulidos al máximo. El control de la cámara y las secuencias de combate están muy cuidadas, dándole a la serie un arte espectacular. Como se ha podido ver durante esta evolución de las escenas de pelea en la animación, tanto la realización como el resultado de estas ha ido avanzando y adaptándose a los nuevos medios, dando paso a experiencias audiovisuales jamás vistas. Pese a que actualmente los métodos para animar están avanzando a grandes velocidades, con el paso del tiempo saldrán nuevas técnicas para dar una mayor experiencia a los usuarios.